Linda Morena Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Morena, yo sin ti no puedo estar Porque las morenas son Son calinas como rosas Tienen que mover su cuerpo Las morenas son hermosas Porque las morenas son Son calinas como rosas Tienen que mover su cuerpo Tienen carmel en su boca Las morenas cuando bailan Opresionan a los hombres Las morenas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las morenas Procuran todos los hombres Las morenas cuando besan Enloquecen a los hombres Un saludazo Esta es la corta Linda Morena Quiero mandar un saludo Para toda la gente Que no lo está Me llamo Un saludazo Cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Morena, yo sin ti no puedo estar Porque las morenas son Son calinas como rosas Tienen que mover su cuerpo Las morenas son hermosas Quiero mandar saludos Para la gente Son calinas como rosas Barran Chihuahua De su cuerpo Y la gente de Durango La gente de Sinaloa La gente de Juárez Son calinas como rosas Las morenas cuando bailan Opresionan a los hombres Las morenas son tan lindas Saludazo Que dominan a los hombres El amor de las morenas Saludos para las familias Sánchez Para la familia Para la familia Los cabreños Saludos para la familia Los curados Los cabreños Para la familia Para la familia Saludos para toda la gente Que está mirando mis videos Un saludo Este Este es Transporte Sabina De El Colorado Quiero saludar Quiero decirles De toda la gente De toda la gente Que vive aquí en Brayton Colorado La gente de Commerce City Un saludazo La gente ahí de Torto La gente de Aurora Un saludazo Ojalá Ojalá Y la estén pasando De lo mejor Este es el saludo De un trailero Mexicano Cien por ciento Y pues Aprovechando Saludos para todos Los traileros Para toda la gente Cata Manejando la carretera Saludos Para la gente Que se quiebra Échenle la mano Ayúdenlos No pasen Riendose No pasen Burlándose No hay que ser egoístas No hay que ser ávaros No hay que ser Presumidos Acuérdense Que con la vara Que miden Con esa vara Deben ser bebidos Acuérdense Lo del karma Que Que lo que hacen Se les devuelve Para atrás La gente Que es ávara No deben de ser ávaros No deben de ser envidiosos Porque todo Se les devuelve Para atrás No pues un saludo Para toda la gente Que mira mis videos Mucha gente Ya me conoce Y Les mando saludos Y Que la estén pasando Muy bien Con sus familias En este día Este Pues aquí estoy Mandándoles saludos